¿Qué ha pedido recita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapone y bienvenidos señores a un nuevo video Bueno, en este video señores les voy a mostrar las pinches joysticks que uso para cuando juego juegos de simuladores Me han preguntado mucho los modelos, que la chingada, que los ven, que los más, que la madre Bueno, pues vamos a verlos señores, ok El primero es este señores, ok Este es un Flyteam, es de la compañía Joke, ok Ellos fabrican este producto La verdad los joysticks que yo tengo son bastante viejos, ok Porque los he traído a raíz de los años Y ya tienen nuevos modelos las compañías, ok Así que si no lo encuentran no se paniquen Pero son muy parecidos y no es que prácticamente iguales, ok Bueno, este es el Flyteam de Joke, es un joystick, este, Dildo, como pueden ver No se les vaya a abrir el... Ok, que naca el capón Bueno, este es un joystick señores que tiene 16 botones en general, ok Sirve para manejar, pues, aviones generalmente Este es súper compatible con simuladores de vuelo como lo es el Fly Simulator, ok Tiene, aparte tiene tres palancas para aceleración, es aceleración Este, bueno, tú las pones para que la quieras, ¿no? Pero por decir en el Fly Simulator es aceleración, combinación de combustible y creo que mezcla No, ese es pendejo, mezcla y combinación de combustible es lo mismo Es gasolina, mezcla y aceleración, ¿no? Para el motor Este, y bueno, trae botones a los lados, ok Trae este que es un compensador Y trae dos botones aquí al frente, no se alcanzan a ver Bueno, trae uno de cada lado, ok Este, y bueno, este que uso para el Fly Simulator Este es un poco caro, también trae esta ruedita Que es para ajustarla a la veo Se llama la veo Es de la cabeza del avión O sea, para que vaya más para arriba, para abajo O que vaya centrado Se ajusta con esta madre Es algo que traen los aviones Bueno, este especialmente para aviones Por eso dice Fly Sim, ok No es, no es para ninguna, para ninguna otra madre Lo puedo usar para carros y así Pero pues sería una pendejada Comprarse una madre de estas para simuladores de carros Este, el precio de este más o menos Ando en 1500 El nuevo, vale como 2000 y pelos Lo vi en Best Buy el otro día Y viene costando eso, ok Bueno, el otro joystick que tengo es este señores Este, puta, este está bien sucio Este, que pena Pero bueno, este Ahorita se los pongo Pero estoy viendo el pinche modelo Es este Este es el RGU 4000 Este señores es un joystick para manejar helicóptero Ok Para los simuladores de vuelo Sobre todo los de helicóptero Pero puta, pero está cochinísimo Dios mío, wey Que pedo conmigo Es que hace mucho que no lo uso este Este, pero bueno Este Es para helicópteros señores Este es un joystick bastante barato Vale unos 300 pesos Eh, pero bueno Trae, creo que son 9 botones Son 6, 6, 7, 8, 9, 10 11 botones Trae 11, 11 botones Trae esta, esta madre para Pues no se lo puedes poner para vistas, etc Es que es como un Stick digamos Y trae para, para su aceleración Ok Muy importante señores Este, este joystick Que lo uso para manejar helicópteros O digamos juegos de combate De aviones O lo que sea Es muy importante Que traiga esto Porque no se nos pregunta Oye Capón Sirve este joystick Para el flight simulador O sirve esta madre O sirve esto Siempre que van a comprar Un joystick Para ese tipo de juegos Fíjense que haga esto Ven Como se mueve Para un lado Y para el otro Tiene una rotación Señores En su mismo eje Que esta rotación Lo que hace Por ejemplo En el helicóptero Es que el rotor de cola Este Se mueva de lado Y puedan girar El helicóptero Para aterrizarlo Ok Es algo Que se requiere A la de la fuerza Que es lo mismo Que hace la función De los pedales Digo Si te quieres ver Más pinche pro Y la chingada Pues ven unos pinches pedales Para hacer eso Que es con lo que normalmente Se manejan los helicópteros Los helicópteros Tienen el timón Tienen el acelerador De un lado Que es como una palanca Como si fuera un freno de mano De un carro Y los pedales Son para manejar eso Ok Para manejar la estabilidad Del helicóptero Pero bueno Yo en vez de tener pedales Y tanta mamada Yo nada más tengo Este joystick Y simplemente giro Ok Y tiene su gatillito bonito Para la capa juegos de guerra Y toda la chingadera Que quita Bonito Bonito Veo Veo Y te puedes sentar Si quieres Si quieres placer También lo puedes usar Y te mueves acá Uuuu Ok Bueno Ahora señores Ya vamos con el Con el último Joystick Que el Capón usa Para el entretenimiento De ustedes Y del mismo Señores Y es El del Eurotruck Ok El famosísimo Volante Que uso Para el Eurotruck Es este Señores Ok Este Es el Actec AGV6000 Si no Me equivoco Esta madre Señores Yo la compré Hace un chingo De tiempo Ok Este Fue de mis Primero Nomás que este Si lo tenía Bien pinche Conservadito Casi nunca La usé Ok Pero esta madre Tiene 15 botones Ok Tiene Aquí tiene Su Es como una Este es un joystick Es un joystick Sillo Un stick Digamos Como los controles Ok Tiene Esto Que como ven Es el play Tiene Como que las cosas Del play Tiene el triangulito El cuadro La X Y el círculo Ok Botones de select Y start Este volante Es multi Consola Ok Multimamadas Tiene Lo que me gusta mucho Es la cantidad De botones Ok Que tiene Por ejemplo De este lado Espérate De este lado Tiene tres botones Que yo uso Para las luces De Eurotruck Acá tiene Para Para más Más vistas Vean Tienen Un pad Esta madre Es pura Adorno Tiene Los indicadores De conexión Que más Tiene O otro Si no lo encuentran Por ese modelo Pueden buscar El Actic F1 Ok También por ese Por eso lo pueden buscar Acá A los lados Tiene sus Palanquitas Para Como las Las famosas Palanquitas Del Ferrari Ok Que traen Que traen Acá Tras los Pichis Ferraris Esta madre Que es para Ajustar La sensibilidad Del volante O sea Para Para que no Por ejemplo Si se te mueva A la derecha Este Bueno Lo ajustas Aquí Ya los Entran Para que no Haya pedo Tiene palanca De cambio Señores Que es lo que Me gusta Ok Tiene Subes Abajas Y para acá Neutral O Alguna otra cosa Que quieras hacer Tal vez el freno De mano Este Lo pones Hacia un lado Y como lo quieras Configurarlo Este volante Súper Súper Dinámico Yo lo compré Cuando jugaba En el Play 2 Señores Este Puedo Les digo Que el volante Es viejísimo No existía Todavía El Xbox 3 Entra Ni el Play 3 Y como se pueden fijar Tiene conexiones Múltiples Tiene conexión Para Gamecube Eh Su puta madre Para PC Para Xbox Arcade Y para Play 2 O sea Que tan viejo Sería el pinche volante Este volante También trae Sus pedales Déjenme Se los muestro Pero es Excelente Para el Euro Truck Cuando ustedes Lo han visto Como funciona No tiene Ningún problema Todavía es de Ventosas Este Y me gustaría Más que fuera De ganchos O algo Para que se acomodara Acá mi mesa Pero Pero no lo es Y me la pelo Este es el otro Componente Que tiene El volante Ok Bien Si en estos pedales Aquí viene El modelo AGB 6000 De Actec Ok Pues digo que es viejísimo Y bien Bueno Tiene su Pedalcito De acelerador Y freno Que se mueven Se mueven Así los pinches pedales Hacia adentro O sea Como un pedal normal Está bien puesto Y aquí pues se conectan A lo que viene siendo Lo principal Del Del volante Tiene Plástico antiderrapante Y tiene Para que pongas Tu otra pinche Pata acá Y con un pie Manejes El acelerador Y el freno Ok Porque cuando ustedes Conducen Deben manejar Estos dos Con un solo pie Y el clutch O el embrague Como le quieran llamar Con el otro Es una regla Señores De conducción Básica Y bueno Racita Pues estos son Los joysticks Que uso Para jugar PC Y pues Búsquenos No se guían Siempre por lo caro Señores Lo caro No siempre es lo bueno Hay cosas Muy 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 baratas Hay joysticks Por ejemplo Ese vale 300 pesos Unos 25 dólares Este en esa época Me costó como 480 pesos 500 Ahorita pongan Ustedes que un buen Volante Y eso anda sobre Los mil pesos 1500 Por ahí No más Pero si Los de vuelo De aviones Si son caros Ok Porque ya son Cosas más especializadas Pero bueno racita Nos estamos viendo Cuídense Hasta luego Negros Los de vuelo